Era una época muy heavy de Perú y esta gente tenía ametralladoras, granadas. Y no había venezolanos para que sigan diciendo que eran los venezolanos. No, no, todavía no habían llegado. Eran locales. Estos eran locales. En España era, claro, en Venezuela, que estamos diciendo todos los títulos para que la gente es como simultánea, para que lo entienda. En España era un médico precoz. Bueno, mi abuela tiene las cejas tatuadas. Ah, eso también pasa, sí, sí. Y también estás como sorprendida todo el tiempo. Te imaginas, se las tatuas así, molestas. Qué gusta le da verme, ¿no? Como qué sorpresa. Tú también puedes empezar a tomar pastilla de la tensión. Claro, claro. Como mi abuelo está muerto, pues yo tomo de todo, ¿no? Por si acaso. ¿Tú lo has tomado, Finisteria? Lo tomo de siempre. ¿En serio? Sí, sí. Porque se te estaba cayendo. Preventivamente, preventivamente. Porque yo veía que mi padre era medio calvo. Mi abuelo fue calvo. Entonces dijo, antes de que suceda nada, lo tomo. Entonces tú también puedes empezar a tomar pastilla de la tensión. Claro, claro. Como mi abuelo está muerto, pues yo tomo de todo, ¿no? Por si acaso. Pero, por ejemplo… Para cubrir todas las muertes. Claro. Por ejemplo, mi hermano, por ejemplo, no lo toma y no es calvo. Entonces igual estoy perdiendo el tiempo. Sí, yo creo que eso no… No lo sé. Yo nunca lo tomé. Porque para mí siempre fue tarde. Ya se nota. Para mí siempre fue tarde. O sea, cuando yo… Ya se me empezó a caer el pelo cuando tenía como 30 años. Que además justo tenía un trabajo, me acuerdo, donde tenía como una mesa blanca. Y todos los días veía pelos ahí. Eras enterrador de pelo. O sea, ahí te llegaba… Sí. Y trabajaba así en la computadora y decía, mierda, déjame una mesa negra, ¿no? Bueno, qué sé yo. Y veía a la gente que tomaba y siempre… Que ya estaban también quedándose calvos. Y dices, pero bro, en verdad, ¿por qué no la empiezas a tomar antes, no? Porque no es como que se va a volver a abrir el poro y va a renacer el pelo. Sí, bueno, hay tratamientos. Hombre, lo ideal sería hacerlo de bebé. Porque ya de bebé naces sin pelo. Entonces es como que te sirve para adelantarte al crecimiento normal. Y luego para estirarlo hasta que se te caiga el de verdad. O sea, tenías dos pelos. El real y el… ¿Cómo se dice? Y el provocado, ¿no? Claro, claro. El artificial, digamos. El artificial. Bueno, que es real también. Sí, sí, sí. A mí lo que me gusta es lo de la… Cuando te… Cuando, bueno, en los injertos… Además, es un chiste que le dio a un compañero, pero se lo voy a reventar aquí. En los injertos… Es como que, ¿sabes? Que te cogen el pelo de aquí detrás y te lo ponen aquí delante. O de la barba o del culo. No, no, no. Te ponen el del culo. No, es el de aquí. De la misma. Del cogote, ¿no? Y lo ponen aquí delante. Es como cuando vas a un teatro y se han venido pocas entradas que te dicen, vamos a darle un asiento mejor. Entonces cogen el pelo de aquí y lo ponen en primera fila, ¿no? Sí, sí. Ese es el chiste que le diste. ¿Pero qué dijiste? ¿Cómo era la…? Como cuando vas a un teatro y se han venido pocas entradas que te dicen, vamos a darle un asiento mejor. Un upgrade, ¿no? Que a lo mejor estás sentado aquí y te ponen en primera fila. Y eso es lo que le dijiste a tu amigo. Le dijiste que dijera cómo. ¿Cómo lo dijiste? Es un chiste gracioso. A mí me parece muy gracioso. Sí, pero claro. ¿Pero cómo le dijiste que lo dijera? No recuerdo… Vénganse hacia adelante como cuando la gente pierde el pelo para… No me acuerdo cómo se lo formulé, pero la idea me pareció súper graciosa. Estos pelos tienen poca visibilidad y esto debe estar en primera fila. O sea, ahí me pasó… Además, cuando vas a… Además, pasa mucho, ¿no? Es como… Cuando vas a ver una obra o un teatro que te dicen, vamos a obsequiarles con unos asientos mejores. Y luego empieza la función y hay cuatro personas en el teatro, ¿sabes? Claro, claro. O sea, decías qué pedazo de asiento tenía antes, ¿no? O sea, además de estar todo vacío, ibas a estar tú al final. Bueno, para los que no saben, Luis es cómico. Hay más cómico también. Sí, los tres. Aunque no demos risa aquí, ¿no? Porque aquí no estamos haciendo gracia. Aquí estamos hablando… No, porque… Seriamente, resolviendo problemas. A mí me parece fatal que haya contado un chiste que me parece bueno y haya irracionado como como… No, pero es que esto no es un espacio para… Pero es que se lo está diciendo también a cómicos también. Y no es un espacio para contarlo. O sea, lo puedes contar, pero es como cuando… No, no, el chiste está bueno. Pero pasa con eso con los cómicos, que tú dices tu mejor chiste y es así que… Está bueno ese chiste. Yo me río con los chistes de los cómicos, aunque me los contéis aquí. Yo me he rido con vuestros chistes. O sea, intentaba un poco devolvérmelo por… Sí, sí, es que el chiste está bueno. Por amistad, aunque sea. Pero no es tuyo, no es tuyo. Es mío, o sea, es mío, es medio mío. Ah, ok. Pero yo apuesto por él. Bueno, está medio bueno, entonces. Que está bien de verdad. No, yo tenía también un chiste sobre la calvicie que hacía en mi show anterior, que decía que mientras me iba quedando más calvo, me daba cuenta que me crecían los pelos de las cejas. Y me jodía. Decía, porque si existe esa potencia capilar, ¿por qué no está como bien colocada? O sea, no es que no hay una fuerza en mi cuerpo. Entonces, decía que es como más que un problema de pobreza, es como un problema de desigualdad o algo así. Bueno, como Brezhnev. Como uno del pelo largo, que te sale de un día para otro. Sí, sí, sí. Como Brezhnev, la Unión Soviética. O sea, Brezhnev, ¿sabes quién es? No. Buscarlo en internet, coño. Pues este hombre, el que fue después de Stalin, creo que llegó, no sé quién. Pues Brezhnev, uno de estos, que tenía unas cejas súper tochas. Ah, sí, sí, sí. Que se podía peinar para atrás directamente y taparse la calva. Ahora hay como una moda de las mujeres de peinarse las cejas, ¿no? Ah, es el del beso. El del beso este del muro de Berlín. Ah, sí, sí, sí. Porque tiene como las cejas paradas. Sí, tenía unas cejas brutales, ¿no? Pero ahora está de vuelta la moda de peinarse las cejas. ¿En serio? Sí. Porque en una época se hacían unas linecitas. Se afeitaban las cejas. Sí, la gente se las perfilaba y se dejaban como una expresión como de dibujo animado, ¿no? Sí, sí, sí. Una línea. Sí, y es gracioso porque mientras se hacían mayores, como que se hacía como cada vez más evidente que era una línea, ¿no? Bueno, mi abuela tiene las cejas tatuadas. Ah, eso también pasa, sí, sí. Y también estás como sorprendida todo el tiempo. Te imaginas, se las tocó así, molesta. Qué gusto le da verme, ¿no? Como qué sorpresa. No, claro, yo podría directamente o tatuarse o cerrarse el círculo de la ceja, ¿no? Y hacerse como un oso panda, ¿no? Tener como dos... El Mike Tyson. Dos globitos. ¿Tienes un Mike Tyson? No, no, que Mike Tyson se hizo un tatuaje en toda la cara. Empezó por la ceja y terminó con toda la cara. Ah, bueno, ahora se lleva mucho el tatuaje de cara. Se lleva mucho. Sí. Bueno, a mí me llama la atención. Yo lo he pensado. Póngame esta cara, ¿no? ¿Cómo es? Que te pueden poner la cara de otra persona directamente, te la pueden, ¿no? Que te tatúen la cara de otra persona. Claro, claro. Que te la dibujen. Y si eres negro, te puedes tatuar ya de una vez blanco. Los negros que se tatúan, que se quieren volver blancos. Claro, como cuando dibujas a carboncillo que te vas quitándola con el palillo, ¿no? Se dice, con ceras. No sé. Como Michael Jackson, ¿no? Hizo eso que tenía en teoría vitíligo, pero al final lo que hizo fue despigmentarse la piel. Claro, él lo que hacía era, ¿qué? Samizoso también lo hizo. Cuando tenía... En papel, lo estoy viendo más blanco. Al principio tenía... No, eso es porque va a venir al Madrid. No sé, de fútbol. Pero Michael Jackson, al principio, cuando tenía manchas blancas, se las paitaba de negro. Y cuando al final era más blanco que negro, se tapaba las manchas negras. Por eso el niño le delató. El niño le dijo a la policía que tenía manchas negras en el escroto. ¿Ah, sí? Y claro, por eso fue una fotografiarle. Sí, el escroto de Michael. Hay unas fotos del escroto de Michael Jackson por ahí. Le hicieron fotos, claro, para... ¿Y está estirado? ¿Está estirado? Pues no lo sé. A lo mejor se hayas tirado, claro. Claro. De algún lado hay que sacar esa piel. Y el pelo liso. Sí, sí, no, no. Se alisaba el pelo. Le hicieron fotos de todo porque el niño describió sus genitales. Y por eso se ganó un premio, ¿no? ¿Pero qué tan diferentes pueden ser los genitales? Pues con manchas de vitílico, claro, porque lo que tenía es la piel. O sea, no creo que tenga nada más distinto a los demás. Era como, sí, tenía como un mapa, ¿no? O sea, tenía como manchas así. Claro, pero no sabemos si era eso o que con el niño había visto haciendo un dálmata. O sea, a lo mejor se había mezclado las imágenes, ¿no? Estábamos justamente hablando de las películas de Disney. De pequeño tú no veías la película de Disney una y otra y otra vez. Terminaba, la volvías a... Rebobinabas y volvías a poner la película. Porque hay niños que tenían una película solamente. Entonces la volvían todo el rato, ¿no? O sea... No, la que te gustaba más, ¿no? La que te gustaba. No, yo cuando compramos en casa el vídeo Beta, Beta Max, nos regalaron... Beta Max, eso es antes del VHS. En los 40. No, bueno, convivieron, pero luego el Beta Max era más caro y mejor que había. Y era más grande el Beta Max del aparato. No, no, era más grande el... La cinta de vídeo VHS era más grande, la Beta Max era más pequeña. Claro, claro, pero el aparato era como más pesado. Era mejor tecnología. ¿El Beta Max era mejor que el VHS? Se escuchaba mejor. Sí, sí, sí. ¿En serio? ¿Qué pasa? Que era más caro, entonces... Un poco más caro. Entonces ganó el VHS. Y nos regalaron, con el vídeo, el Imperio Contra Ataca. The Empire Strikes Back. Ajá. La de Star Wars, coño, la segunda. Sí, claro, claro. Yo qué sé, me veáis así. Como no reaccionáis hoy, no sé qué... No, era que pensé que ibas a decir... Y entonces, claro... Darth Vader le dice al Luke, ¿no? Claro, no, esperaba eso. Entonces, como era la única película que tenía, la veía todos los días. Claro. Entonces, me las sabía de memoria. Yo también veía esas películas muchísimo. Más que las de Disney. Las de Star Wars. Yo era la de Peter Pan y una de un ratoncito que era como Sherlock Holmes. Ah, sí. Ah, bueno, sí. Ese es quien es, Fiebel. No, Fiebel es el que se va a América y se pierde y está solo sin la familia. Que se llama algo como Once Upon a Time. Ajá, esa, mía. ¿En América? Sí. No, porque esa también... Así no se llama... Ah, no, esa es Bronx Tale, la película de Robert De Nito. No, no, pero sí, sí. Es algo de Once... Estás confundiendo una película con Robert De Nito con una de un ratón de dibujos animados. Son mis influencias cuando era niño. Yo veía el padrino. Es que yo, además, yo hacía... ¿Tú tienes hermanos mayores? Es que yo era que me sentaba mucho junto a mis hermanos mayores a ver lo que ellos veían. O sea, así no entendiera. Por pareja. O sea, mira, lo que hubiera. Me acuerdo que así veía una serie en la que salía Johnny Depp antes de ser famoso, que se llamaba 21 Jump Street, que eran de unos... Era Johnny Depp y otros que se hacían pasar por alumnos de secundaria y eran policías. Y entraban a secundaria para resolver casos. Oye, pues tampoco le vendría mal siendo policía volver a la secundaria. Muchas veces hay que reforzar con los... Y no tuvo nada con una menor en la serie. Seguro se enamoró. Ahora que no recuerdo, o sea, no recuerdo que haya pasado eso, pero te imaginas que es como que estás en el... Hoy en día podrían hacer eso en los colegios de Estados Unidos, meter un par de policías ahí, ¿no? Pero yo ni idea, pero era menor ya. Entonces, o sea... O sea, no, en teoría. El día era mayor de edad, pero como tenía pinta como de niño. En realidad no tanto eso, sino que en esas ficciones yankees, ha visto que los alumnos de secundaria son siempre gente de 25 años. Entonces, ahí él encajaba. Pero ¿por qué la realidad? Porque ellos tienen 25 años, porque no llegan antes. Claro. O sea, pensamos que el bebé de Giggs 90-2010 está exagerada, pero no. No, son alumnos vagos. Aquí en España no pasaron una de un... El doctorcito se llamaba... Sí, 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 claro, claro. Con Neil Patrick Harris. Ah, Duggy Houser. Él era. Ah, Duggy Houser. Claro, Neil Patrick Harris. Él era, él era, sí, sí, sí. Sí, ahora en la audiencia de este podcast sí es 40 para arriba. Claro, en España era, claro, en Venezuela, que estamos diciendo todos los títulos para que la gente es como simultánea, para que lo entienda. En España era un médico precoz. Suena como que tiene un problema sexual. Claro, claro. Es más, yo recuerdo un episodio sobre la precocidad en eso. Duggy Houser molestaba a un alumno medio bully, de su colegio, con eso. Algo así. Me acuerdo porque fue la primera vez que... Un alumno que le hacen bullying porque tiene elaboración precoz. O sea, algo así pasaba. Mira, tengo que buscar el episodio. Y la intro de la serie era él pasando revista con un poco de médicos y él tenía los zapatos como de goma y todos los médicos tenían mocasines y tal. Iban caminando por un pasillo. ¿Te imaginas? ¿Cómo terminó esa serie? Ni idea. ¿Terminó en How I Met Your Mother? Pues que se casó con un hombre y a todos los niños. No, Duggy Houser creció y yo no tenía ninguna gracia hacer la serie porque ya era un doctor normal. Claro. Eso pasa con los niños precoces, ¿no? ¿Cómo se llama? Con las estrellas infantiles, ¿no? Que cuando dejan de ser niños, dejan de ser estrellas. Sí. Ya te igualan al resto de la gente. O sea, te podías haber esperado. O sea, pero has trabajado de más. No, y además pasan... ¿Qué niños han seguido después de su carrera? Que si Leonardo DiCaprio... Hombre, muchos, muchos. Muchísimo. Hay algunos que lo consiguieron. Hay algunos que lo consiguieron. Justin Timberlake, ¿no? Bueno, pero Justin Timberlake hoy en día ya no lo es tanto. Elizabeth Taylor. También, ¿no? Fue de niña. Shirley Temple. Empezó de niña también. Shirley Temple acabó... O sea, luego se hizo política. ¿Ah, sí? Sí. Era súper de derechas. Bueno, pero continuaron, digamos. No que se haya... No, no. Está el niño que luego ya no cabe en sus zapatos, ¿no? Nada. Y luego el que tiene la carrera. Shirley Temple hizo de niña, pero luego no tuvo carrera posterior. Mickey Rooney, por ejemplo, sí. Toda la vida. Toda la vida. Mickey Rooney. Ese es el que terminó todo boxeado después de que... No, no. Ese es Mickey Rooney. Mickey Rooney es el que se casó con Abba Gardner, pero yo creo que era un apaño de las productoras. Y también fue novio de Judy Garland, creo. Claro. Toda esta gente que cuando nosotros éramos niños... Ahora la audiencia más antigua. Claro. Estos ya eran viejos cuando nosotros éramos niños. Todos estos actores. Claro, no, no. A mí pasa eso. Que yo nunca he conectado con la cultura de mi generación. Entonces, yo nunca escucho, ni escucho músico de ahora, ni escuchaba la música que se escuchaba cuando yo tenía 15 años. O sea, siempre he tirado de películas y cine y música anterior a mí. O sea, tú estás como, oye, mira esta banda nueva, Depeche Mode. No, no, no. Para mí es eso. De repente, a lo mejor hace cinco años, digo, bueno, voy a empezar con los Smiths. Claro, claro, claro. Y le dedico unos meses y ya me... ¿Tú te creaste con mucha gente mayor? No, no, al revés. Yo era el hermano mayor. Y mis padres son muy jóvenes. No, simplemente que no me ha... No sé. O sea, imagínate que tú llegas a ver los ojos al lado de la existencia y tienes todo el siglo XX, por ejemplo, para disfrutar. Porque te vas a quedar con lo último que has... No, yo sí, algo parecido. Con lo último, ¿sabes? O sea, quiero decir, el tema es que la gente tiene muchos prejuicios con todo lo que es anterior a algo. Claro. También por como te lo venden ahora. Por lo menos con Monty Python. Monty Python yo lo veo ahora y me parece brutal. Pero como está presentado es como muy viejo. Claro, ya. En su momento bien, pero igual era como que la edición yo veía como que... Esta edición es como la del chavo. Claro, claro. Es una edición como muy, 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 muy chambusa. La definición también, ¿no? La definición, entonces te atrapa más algo mejor definido. No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Porque mira, la única forma de ver... Porque capaz tú te concentras en el contenido. Claro, la única forma de ver... No, es tener perspectiva. La única forma de ver bien algo antiguo es ver algo todavía más antiguo. Claro, por contraste. Entonces tú ves el mural ese que está en Asturias, que lo pintaron cavernícolas y todo. Te parece que está mucho mejor. Claro, entonces el crecimiento te parece como... No, pero por ejemplo, tú ves Sopa de Gansos de los Semanos Mars y te parece antiguo. Pero ya que has hecho el esfuerzo, luego cuando ves una comedia de Woody Allen entre los 70, ya dices, ah, ya es en color. Uf, no, entonces... Claro, hay un alivio. Es una chorrada, pero... Pero por lo menos La Pantera Rosa, que yo... La Pantera Rosa es buena, pero... Peter Sellers hizo una película que se llama La Fiesta Inolvidable. Ajá. El Guateque. Sí, con eso sí se llama. ¿En serio? El Guateque. En El Guateque hay una escena que es brutal. Y yo siempre me acuerdo de esa escena y yo veía... Esa película es genial, es brutal. Esa película es la película más cómica porque me recordaba de esa escena. Cuando vi la película, dije que esta película es una mierda y tiene una buena escena. No es tan buena como yo la tenía en mi cabeza. A mí se me hizo larga. Se me hizo larga. Sí, pero hay una escena donde él hace algo, no me acuerdo, como que le lanza un pedacito de comida a alguien y voltea y lo tiene al lado. Cuando se lo lanza lo tiene al lado y cuando voltea está lejísimo. Y esa escena es brutal. Pero es como que la única escena que hay en toda la película. Eso pasa mucho, ¿no? Ayer justo he escuchado a Bill Baird hablando con Neil Brennan sobre el... Ah, no, con Bill Hader sobre este especial famoso de Eddie Murphy que se llama Raw. Ajá. Que es como histórico. Que sale él con el traje rojo. Morado, no. No, morado. El delirius. Es el delirius. No, pero hablan de Raw. Cateizado de Superdetective en Hollywood. Porque él también iba de rojo en la película, ¿no? Es que es todo de la misma época. Sí, es uno y al año siguiente el otro. Y cuando lo ves hoy en día, no solamente no es muy chistoso. Súper homofóbico. Sino que es súper homofóbico. Es básicamente homofóbico y con algunos chistes en el medio, ¿no? Y o sea, hace como además chistes sobre el SIDA, ¿no? Tipo de una manera que... Que si a alguien le cayó salida aquí, capaz eso me da SIDA, pero lo decía en serio. Sí, sí, sí. Y la gente muriendo de la risa, ¿no? Y hoy día lo escuchas y es como... O sea, incluso, digamos, desde una perspectiva... Sí, me pasó con delirius también. La primera vez que lo vi, me explotó la cabeza y dije, qué vaina tan buena. Y luego pasó el tiempo, lo volví a ver y dije, ¿por qué me pareció bueno un momento? Yo no lo he visto. No lo he visto, pero mira... Ya no vale la pena que lo veáis. Vamos a hacer un videoreacción. Quiero que veáis lo que fue lo más gracioso de España durante 15 años. ¿Ah, sí? Sí. Yo estoy muy a favor, ¿eh? O sea, vais a ver... ¿A ti te parece gracioso todavía el día de hoy? Claro, ¿por qué? Yo lo veía de pequeño, entonces, digamos que se ha instalado en mi algoritmo. O sea, para mí es el patrón, es una... ¿Cómo se dice cuando dice el...? No el patrón, el referente. ¿Referente? Sí, referente. Y cuando algo es el... El germen. El germen, no. La palabra es el... Algoritmo, no. ¿Cómo se llama esa palabra? Logaritmo. No, vamos a cortar esta en este momento. Bueno, cuando algo es el paradigma. El paradigma. El paradigma de lo gracioso. Ajá. Vas a ver a martes y 13. Martes y 13. Bueno, lo que tienen son muchos especiales de fin de año. Y esto es una imitación de Tina Turner. ¿Una imitación de Tina Turner? Sí. Después lo montamos en la pantalla para que se vea. A la mierda. Bueno, se ve bien. Y tiene blackface, pero... ¿Y el pelo qué? Bueno. Eso es el hecho. Puta madre. Qué incorrecto. No está diciendo nada. No. Me dicen los negros que le fue ganado, bro. Claro, que es básicamente... Como si la percepción desde aquí fuese Tina Turner que eso. Una negra que baila. Y no se le entiende lo que dice. Tiene el pelo tan malo como no le he hecho. Qué fuerte. ¿Y qué piensan? Vamos a discutir de blackface. La primera vez que la viste, te dio mucha risa. Sí, claro. Es chistoso, creo. Sí, sí. Pero se pareció mucho a él, pero también se pareció mucho a él. Yo creo que en Perú también ha habido rollos con lo de blackface alguna vez. A la mierda. Me parece muy trash. O sea, cuando lo vi... Primero porque Miráez Alcedo, para mi generación, era la persona más graciosa que existe. O sea, de hecho, si estás con él... Yo he estado con él en persona alguna vez. Y me han contado gente que ha estado con él. Sobre todo gente que no puede evitar hacer el... ¿Qué? O sea, que no puede... Están personajes en ruidos. Es como que es así. Como se cayó la marmita de pequeño. Y la... Y claro, de niño, pues para ti, conforma lo que es el paradigma de lo que es gracioso y lo que no. Luego pasó que cuando cambiaron con José Mota, porque el Cruz y Raya llegó después que estos... Yo no veía gracioso a Cruz y Raya. Yo quiero mi detergente anterior. Me han cambiado el... Te pusiste conservador. Es como esa canción de reggaetón que dice quiero bailar el reggaetón lento como los que se bailaban hace tiempo, tipo hace tres años. Claro. Entonces, yo ahora... Cuando lo ves te gusta porque eres niño. Luego te parece antiguo. Y ahora me parece otra vez moderno. Me parece moderno porque yo veo esto y lo que veo es que es súper trash. O sea, que es como muy sucio. Es como un lenguaje de YouTube. ¿Qué es un sketch? O sea, que realmente está feo. O sea, que realmente está hecho con pocos medios. En una carretera que es fea, el torneo es feo. Él va vestido... Es muy grotesco. El concepto también es como un poco racista. Cosas que ya no se puede hacer. Va con un helecho en la cabeza. O sea, bueno, yo el blackface no estoy en contra de la verdad. Yo creo que es contextual lo del blackface. Que pasa que lo hemos heredado un poco de la cultura americana, la ofensa, porque en Estados Unidos... Es una ofensa y... Significa algo históricamente. Pero en los demás países no. Pero en España no. O sea, que es decir, no vas a contratar a un cómico para hacerte Tiena Tarnes, solo porque Tiena Tarnes es negra. Es absurdo. Claro, claro. No vas a contratar a un actor negro. Porque ellos son blancos. Es como si los Motivaton hicieran una parodia sobre un negro y tuvieran que llamar a un nuevo miembro negro solamente para hacer esos sketches. Sería muy raro, ¿no? Sí. O sea, yo creo que pasa un poco con la palabra, ¿no? Negro y eso. O sea, que a veces nos olvidamos que... Nosotros heredamos ese sufrimiento que no tiene nada que ver. O sea, que digamos que no responde a lo mismo. O sea, porque en teoría el blackface era ofensivo porque eran actores blancos pintándose negros. Quitándole el trabajo a los negros y poniéndolo como estereotipo. Pero en el fondo lo que pasaba es que el negro no podía trabajar en la televisión. No es que había que castear a uno porque era mejor. Claro, y además lo pone como medio bruto, que lo pone con los labios y gas. O sin ir más lejos, la primera película sonora, el cantor de jazz... Claro, es blackface. Es blackface. Claro. Obviamente está mal porque anda que no canta, que no hay negros que canta en jazz, ¿sabes? O sea, voy a ver muchos más. Pero en ese momento el problema no era tanto la representación paródica, sino el no acceso de las personas negras a la industria, ¿no? O sea, y yo lo entiendo también en un país... Bueno, capaz en España también es algo más parecido con su propia historia. En Estados Unidos los negros eran una minoría, ¿no? O sea, digamos, era como... ¿Siguen? Sí, pero era una minoría la que se parodiaba en un país de blancos, ¿no? Entonces era como el otro, ¿no? Ahí había como un señalamiento y una segregación. Yo creo que en otros países, claro, ha pasado también parecido, pero no había una industria donde no había acceso. O sea, en Perú, por ejemplo, siempre que alguien se ha pintado la cara de negro, ha sido un poco como es. Que se la ha oscurecido un poco más, ¿te refieres? O sea, siento que ahí... Pero es que se la ponen de negro para ir a trabajar. O sea, hacen blackface para salir a la calle normal. No, había como en televisión... ¿El beach face? O sea... No, no sé. Donald Trump se pinta de naranja y yo no me quejo. Claro, el orange face. Sí, bueno, todas las inglesas que... ¿Has visto aquí? Hay muchas chicas inglesas que las ves y que vienen y se hacen tratamiento... O sea, se hacen el falso bronceado. Bueno, aquí lo viene... Y se nota muchísimo. En Dinamarca también lo he visto un montón. Que es como... Se te ha pintado. O sea, no es... ¿Pero qué sentido tienen falso bronceado? No, tiene que hacerlo bien, nada más. Es que, abierta la veda, ponte de azul si quieres. No sé si capaz las primeras sesiones te hacen ver como que quedó falso y después es que va viéndose más. O a lo mejor te hacen mitad y mitad. Primero por este lado. Entonces, para igualar tienes que hacerte de otro lado. Yo creo que... Yo supongo que las que lo hacen bien no te das cuenta. Como hablábamos la otra vez del Botox. O sea, por ahí que hay algunas que te dicen Mira, qué bien bronceada que está. No, me voy a ahorrar 20 euros aquí para... Claro, pero hay otra que va y se hace tipo... Y su... ¿Cómo? La marca ha sendado, el bronceado ha sendado y... Por sendado... Seguro que hay en Hacendado productos para broncearse. Seguro que sí. Pero está claro que cada país tiene sus traumas y es un error heredar los traumas de cada país en todos. Es como, claro, si España es un país americanizado culturalmente es normal que heredemos también los traumas culturales de Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Pero habría que analizarlos, ¿no? Como lo de la apropiación cultural, que me pareció una cosa tan... Ah, no. Esa es la peor perversión del postmodernismo. No tiene ningún sentido. Cuando no existe nada propio culturalmente hablando. Claro. No hay nada propio. O sea, yo creo que existe un contexto en donde se puede reclamar apropiación cultural, pero es muy puntual. Que es, por ejemplo, a veces pasa en Perú que hay diseñadores de modas que lo que hacen es van a una región donde hay gente que tiene una estética y tal y lo que hacen es hacer trabajar a esas personas por muy poco para luego vender ese producto típico en marcas grandes por fuera y cobrar un montón de dinero. Y hay una apropiación que va de la mano con una explotación cultural. Pero ese es el único lugar. Eso es explotación. Exacto. No es apropiación. Bueno, sí, también. Hay un poco de las dos. Hombre, si lo acreditas, es como si yo digo, por ejemplo, es como si yo cojo motivos incas, por ejemplo, y nunca digo que son motivos incas, por ejemplo. Entonces la gente piensa que yo me lo he inventado. No, y si quieres no lo digas. El tema es... O si son tejidos inspirados en no sé qué, pero si yo me callo y no lo digo, estoy copiando, ¿sabes? Pero en la medida en la que citas, o sea, es como con cualquier préstamo, ¿no? No, no, porque digamos, cuando hay una explotación de esa cultura para sacarle una ganancia sin tomar en cuenta... Yo incluso creo que lo que tú dices estaría más de acuerdo. O sea, porque tú nunca necesariamente eres consciente de todas las estéticas que estás mostrando, porque puede ser que las hayas aprendido sin saber de dónde vienen. No hay nada puro. No hay nada puro. O sea, pero es que incluso... Bueno, no sé. Exacto, la apropiación no existe, entonces. O la democracia... Cultural, no. O sea... La democracia se la inventaron los griegos y que no la podemos usar. O sea, aparentemente no la podemos usar, pero no sabemos usarla, pero... Bueno, no es... Pero es un concepto... Porque no es democracia pura. Claro, claro. Tiene que ser en Grecia. No, claro, no, no, no. Es que se fue reformulando durante el tonto. O sea, creo que la ilustración... O sea, no sé si la ilustración... Quiero decir que... Como las olimpiadas tampoco son tal y como las hacían en Grecia. No van desnudos los... Los alberos. Como antes. Capaz serían mejor las olimpiadas con todos desnudos. Claro. Ayudarían para los deportes más aburridos. Claro. ¿No? Verías todos los deportes. Sí, por lo menos para ver que se ve gracioso, ¿no? Cuando se lanzan de un trampolín y todo eso. Claro. Sería como un poco más entretenido ver... Y ahí además como que... Capaz existen las olimpiadas de desnudos. No. En España... Está la de los esteroides. Las olimpiadas en esteroides. Sí. Las olimpiadas son estas. Las olimpiadas transparentes. Como le llaman. Yo fui que tú el que me dijo esas olimpiadas. Leí que lo querían hacer. Ah. Que van a salir a las olimpiadas de todos los deportistas que si te quieran meter esteroides... Ah, eso me encanta. Claro. Eso me encanta. Es como superhéroes compitiendo. Ajá. Sí. Además es un poco más honesto porque en un montón de otros eventos... O sea, hay maneras de tú... Qué sé yo. ¿Cómo le llaman? Pincharte y esto. Y que luego no salga, ¿no? O sea, no te... No, los rusos que son expertos. No, y en el... En la huevada de las bicicletas. Ah. Donde gana Lance Armstrong. ¿Tú has visto ese documental de Lance Armstrong de cuando... Bueno, iba... Iba dopado, ¿no? Todo el rango. Iba dopado, pero no solo eso, sino que... O sea, luego... Él decía que él y los 15 siguientes también iban dopados. Todo el mundo siempre estaba dopado y que la federación lo sabía, pero mira, necesitamos rating. ¿Y sabes qué hacía él? Se iba a montar bicicleta a la altura. Entonces su sangre generaba, no sé si, más glóbulos de algún color que algún erudito que nos vea nos dirá. Glóbulos verdes. Esos. Los verdes. Y entonces, luego se sacaba esa sangre. La guardaba. La guardaba y se hacía transfusiones de su propia sangre, pero con mayor cantidad de glóbulos. O sea, se dopaba con su propia sangre también. Pero después que haces todo ese trabajo, me parece legal ya que, ay, deja que se dope en paz. El tema es dónde pones la línea, supongo, ¿no? Y cuando uno se muere, es como ya, un paso para atrás. Ah, estábamos hablando de eso, de beta, y cambiamos a otro tema. De que veíamos la película una y otra y otra vez. De Disney, ¿no? ¿Y cuál veías tú? La del ratón. La del ratón. Pero estábamos también hablando de lo de Reindeer, que ahora cuando algo termina... Tú, por lo menos, no sé, ¿te acuerdas de series? De Doggy Houser. Yo no me acuerdo cómo termina. Me acuerdo cómo termina. Friends. Seinfeld. El Chavo. Me acuerdo del último episodio. Pero no te hacían eso en Venezuela. Y había como una nostalgia cuando se terminaba. Bueno. Sex and the City. Porque duraban años. Yo me aburrí mucho con eso. Vi un poco al comienzo y después me aburrí. No vi cómo terminó ni nada. Pero ahora ven las series hasta el final. Pero con el programa... Larry David. Larry David. Vimos el final. ¿Viste el final? No vi The City, pero con el programa de Susie fuimos a la casa de Carrie Bradshaw en Nueva York. Sí, bueno, qué decir. Tú puedes ir. Es un portal normal. Ah, ya, ya. Se tomaron una foto ahí. No es que le tocaron. Pensé que le había tocado la puerta a Sarah Jessica Park. No, no, no. O sea, quiero decir. Hay un cordón para no entrar, pero entró a Susie. Haces una foto ahí sentada a la puerta. Que pertenece a unos dueños. Entonces, lo que hizo también ella fue en nuestro día libre, porque estábamos grabando el programa para Movistar en Nueva York, y en el día libre, bueno, era una mañana libre para irse de compras, le dijo al conductor, ¿me puedes llevar a la casa de Woody Allen? Y entonces buscó la dirección, fue a la casa de Woody Allen, al portal. Tengo la foto del pomo, me vas a la foto del pomo, que es un colibrí precioso. Y tocó la puerta y le abrieron la puerta. ¿Y le pidió un autor? Bueno, soy la asistenta, soy una cómica española, me gustaría conocer a Woody Allen, no sé cuántos. Bueno, pues es que no le dijo, venga dentro de un par de horas. Luego cuento el final. No es como el de Mark David Chapman. No, 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 no. Que también fue a la casa de John Lennon, ¿te acuerdas? Y la mañana es como, ah, un autógrafo. Es que me sabe fantástico. Será que será la última oportunidad de pedírselo. Ese caramelo que es de ascendencia peruana. Eso es, eso es, padre peruano. Pero quiero decir, me sabe faltar contar historias porque la cuento muy mal. Pero bueno, o sea, esta historia la dejo a la mitad y la cuento otro día cuando vuelva. Pero decías lo de las series del final. En España hay dos series que ha marcado a mucha gente. Una, por su final, una, Verano Azul, que nunca me ha gustado esa serie. ¿Pero es una serie española? Sí, una serie española sobre un señor mayor de edad que vive en un barco en la playa. Y tiene un montón de niños a los que ayuda a, pues, en su, un verano. Es una comedia. Es un drama. Un señor tiene un barco en una playa y ayuda a un montón de niños. Sí. ¿Y termina bien? Muere el señor y… ¿Y todos contentos o…? No, y eso marcó a mucha gente que sigue la serie. A mí me da igual esa serie. La ponen todos los veranos, algún día la veréis. Y a quien viva, ¿no? Y David el Nomo. El final de David el Nomo. ¿David el Nomo? Sí. Que nosotros importábamos todo. El final de David el Nomo, porque creo que es una serie española, además, traumatizó a mucha gente. Porque es un gnomo, pues, es un gnomo ya mayor, o sea, con su barba y tal, que es médico. Entonces, es médico. ¿Esto es en animación? Animación, sí. Ah, ok, ok. Ah, claro, que enseñan cosas del cuerpo y… No, eso es la vida. Ok. David el Nomo es un gnomo que tiene una mujer que se llama Lisa. Entonces, durante varias temporadas, no sé si es una o varias, pero bueno. El caso es que cuando mueren, que es el último episodio, a todos nos marcó porque se van los dos a medio del campo. Le pega un tiro. Es como hasta aquí llegaste. ¡Papá! No se ve, sino que se escucha el tiro. Una toma desde arriba y se escuchan los dos tiros. Eso me habría encantado. Es una pistola para adultos, ¿no? Me habría encantado que fuese final. No, no, nos marcó porque se convierten en árboles. Ah, qué chévere. Entonces, dos niños de mi generación llorábamos todos con eso. Y siempre que teníamos que buscar… Ah, pero súper profundo, ¿no? Súper difícil. Como que la vida continúa después de la muerte física. O como que los gnomos, que son seres mágicos, pues no mueren como tú y como yo. Se convierten en árboles. Claro. O sea, pues eso. O sea, dice que ahora hay ese servicio. Es como continuación de la vida. Hay ese servicio. Hay ese servicio ahora. Que si tú te mueres… Y aquí en España lo vi. Pero con tus cenizas, no. O sea, yo creo que con lo de las cenizas es un poco injusto porque ya la ceniza no… O sea, el árbol no va a absorber la ceniza, ¿no? Sí, algo absorbe algo. O sea, porque la cosa sería ya como… O sea, tu cuerpo, ¿no? O sea, que lo pongan ahí y que salga… Están bien un poco el gólatra. No, es como que le devuelves a la naturaleza. Por eso. Es como el gólatra que… Ahora mira, continúa en el árbol. Bueno, vamos a ver el puto árbol dónde está. No, pero tú… No, pero lo dejas ahí en el bosque. Ya solo es un bosque. Claro, pero tú quieres seguir viviendo. No, es como este es mi árbol. Y tu mujer se ahorca en el árbol. Pero al contrario. Lo otro me parece más egocéntrico porque es como hasta aquí. O sea, yo interrumpo este ciclo del universo que no me pertenece. O sea, arruino la posibilidad de que mi energía se… ¿Me entiende? Solo tengo que irse en un humo todo todo. Perdona, pero… El verdadero problema de que te mueras es que los demás siguen vivos. Claro, claro. Luis dice eso, ¿has visto? Luis. Luis. Luis sí que ahí tiene ese chiste que dice que la gente no sabe lo que pasa después de la muerte. ¿Cómo que no saben? No pasa… O sea, es lo mismo. Solo que tú no estás. Ya. Es lo mismo. Y lo mismo que antes de nacer. También es un buen chiste, pero tampoco reaccionamos. Claro. Porque es muy profundo. Es muy profundo. A ver, el problema es incinerarse. Incinerarse está siendo porque la ceniza, no sé si cuenta como abono orgánico, pero si tú no mueres y dejas tu cadáver ahí, pues al final tu materia se va convirtiendo en la vegetación alrededor. Le devuelves al sistema lo que te ha dado. A mí es que me parece muy… Con una droguita… Es muy grotesco eso. A mí yo es que no entiendo todavía el ciclo de la vida. O sea, el hecho de que un animal tenga que despedazar tus órganos para comerte y a partir de ahí, o sea, él puede sobrevivir, la cadena tráfica, lo que sea. Pero es que lo que no me cuadra es si es todo tan perfecto, si es todo tan… si todas piezas encajan tan bien, ¿por qué esa destrucción, esa…? Perdona. Suena a comunismo, ¿no? No, no, no. No, que… No, o sea, ¿por qué esa degradación, dices? No, que me parece muy violento. O sea, que es muy caótico. Que el hecho de que unas llenas despedacen una… una girafa no iba a decir, un hipopótamo por lo que sea, es como muy asqueroso. O sea, que no debería ser… Pero esa es la naturaleza. Ya, pero debería ser más elegante. Las plantas, por ejemplo, lo hacen muy bien. Meterla en un airfryer, algo así más… Las plantas lo hacen muy bien. Las plantas no dejan… Bueno, ese es uno de los saltos evolutivos de la especie humana, ¿no? Que empieza como a concebir su fin y a honrar a sus muertos de una… O sea, es como una de las cosas que nos diferencia, en teoría, de los animales, ¿no? Porque desde la antigüedad la gente ritualiza la muerte. O sea, los animales… A mí al contrario. A mí me gusta mucho eso de la naturaleza. A mí me encanta seguir esas cuentas donde sale un cocodrilo y que mata a un esto y es grotesco. Pero tú sabes que a los seres humanos nos enterrarán en ataúdes para que no accedan a los animales. No, pero acceden desde adentro. O sea, porque te comen los gusanos desde adentro. Y en Venezuela que se roban los ataúdes. Bueno, primero, claro. Primero te sacan la joya, la ropa, abren la tumba… Escaban en el ataúd para sacarle anillos y cadenas. Sí, sí, sí. Eso pasa también. Bueno, en Perú no es que… Aquí no la dais, ¿eh? Siempre pase, pero… No, acá no es negocio. Acá no es negocio. Acá la gente ya sabe. No se entierran con eso. De verdad, en serio. Vamos a darle un giro… Bueno, sigue, sigue. ¿Qué? Pero… Es que a mí me gusta… Cuando le dicen preocupa, cuando le dicen preocupa… Bueno, ya, vamos. Esto no, esto no. Ya me acordé de lo que íbamos a hablar. Íbamos a hablar de… De los finales. No, claro. De Baby Reindeer, de los finales de las series. Que ahora las puedes ver porque son más cortas. Pero no hacían esto en Venezuela, que supongo que aquí también. O sea, en Perú pasaba que, claro, había la tele por cable y tal, pero había muchas series yankees que las compraban, las cadenas nacionales, las traducían. Y te daban de lunes a viernes, por ejemplo, los años maravillosos, que era esto de Kevin Arnold en los años 60. Aquellos maravillosos años. Bueno, pero no está tan mal. Bueno, los años maravillosos. Y, claro, lo daban de lunes a viernes. Episodios que en su emisión original daban una vez a la semana en temporadas. Entonces tú veías en un año, veías un montón de temporadas. Todas las series, las siete años. Y a veces no compraban como todas las temporadas todavía. Y de repente se quedaba por la mitad. Entonces tú veías como a la temporada 5 y Kevin Arnold estaba a punto de, qué sé yo, convertirse, o sea, casarse con Winnie Cooper. Y al siguiente día, otra vez Kevin Arnold tenía tres años. Ya empezaba a repetirlo otra vez. Y la veías 80 veces. Esperando y que, bueno, yo creo que todavía lo vi. Y esto ya lo vi. Y te daban el final, ¿no? Pero también las veías y las veías y las veías así porque no las terminaban. Había una… La única vez que vi una comiquita japonesa o china era la de la niña que se le pierde la mamá. El niño que se le pierde la mamá. ¿Marco? Marco. Yo nunca lo vi. Lo que lo vi. Eso fue para gente. Y vi hasta el final, pero también era lo mismo. Y la encontró. No, sí la encontró muerta. Como Luis Miguel. ¿En serio? Como Luis Miguel. A mí lo que… Bueno, ya estamos yendo un poco hacia atrás, pero me parece todavía más peor cuando uno acaba las series. Cuando deciden… Por ejemplo, pasó con V. ¿Vos veáis V? ¿Uber? V. V. ¿V? ¿Como ultravioleta? V. La letra V. La de los… Ah, la de los extraterrestres. V. No, la vi. Que eran unos extraterrestres. Eran como los reptilianos. O sea, eran unas personas reptiles que se comían ratas. Yo lo flipaba con esa serie. O sea, llegan a la Tierra en Son de Paz y luego descubres con el tiempo que debajo de la piel son lagartos. Sí. Bueno, pues la historia… Y no terminó. Hubo una primera temporada. Creo que era una especie como de… Una primera miniserie. Empezó como miniserie. Tuve mucho éxito. Entonces, luego hicieron la serie. Y la serie ya con menos presupuesto. Ya bajó un poco. Ah, bueno. Ahí estaba incluso Robert Englund, que luego fue Freddy Krueger. Estaba el actor ahí también. El caso es que no sé qué pasó con la serie, que no funcionaría del todo y no la acabaron. O sea, se mete el protagonista en la nave para intentar… Ah, o sea, la dejaron en un cliffhanger. Sí, la dejaron en un cliffhanger. Que joder, puta. Ví también el internado. Pero el internado se desvió hacia nazis y luego gente congelada. ¿Española? Claro. Ah, no la vi. No, el internado también marcó como un… ¿Eso no es como de ahora? ¿Eso no es como de actual? Ah, 15 años, 20 años. Ah, bueno. Puede ser. Comparado con lo que estamos hablando, es súper actual. Claro. Estamos hablando de antes de que exista la televisión. Bueno, pero Reindeer, que fue la que vimos este año. Sí, Baby Reindeer. Que está muy interesante, ¿no? A mí me gustó que… Al final sientes como una tristeza por la acosadora, ¿no? O tú no la sentiste. Por todos, ¿no? Hay como un ciclo… Más que por la acosadora, es como… Te das cuenta que es todo gente muy perturbada, ¿no? Primero es una historia real, para el que no la haya visto, es una historia real. Sí, sobre un comediante. Es protagonizada por el comediante que actúa. Sí, sí, sí. ¿Y buscaste a la acosadora real? No la he buscado todavía yo. No es tan gorda como la puse. Es que no quiero acosarla. Yo he visto que decían, no las busquen. Había puesto porque le da miedo, no sé si le consigan las mentiras o qué. No, no la busques porque a lo mejor ella puede rastrear quien la ha buscado y a lo mejor puedes… Búscala con un VPN. Está iris. En incógnito. Pones en Google incógnito. No sé. Y ahí la buscas. A mí no me pareció… Primero te gustó la serie. La miniserie. No, no, sí que me gustó, pero que no me dio pena ella. En absoluto. No, a mí me da pena él. Lo que no entiendo es él porque luego… ¿Por qué luego se hace amigo de este señor pelirrojo? Porque eso es lo que a mí me pareció… Claro, de su abusador. Tengo un spoiler. Spoiler alert. En vez de denunciarlo. O sea, es como… Porque ahí lo que ves es esa perversión que a veces causa el abuso. Ese como ciclo en donde… Que eso es lo más triste. Donde el abusado termina buscando la aprobación del abusador. Y ahí… Por eso es que dicen… Esto sí nos lo van a bajar de todas maneras. Porque si hablamos de abuso y tales… Pero no digas qué tipo de abuso. Bueno, cuando esto pasa muchas veces… Muchas veces los perpetradores… Hay abuso que están aceptados. La mayoría de perpetradores han sido antes víctimas. Y muchas veces la única manera de que tienen de conciliar lo que les ha pasado a sí mismos es tomando control de eso mismo haciéndolo ellos. ¿Me entiendes? Por eso es como pasa también con los asesinos en serie y tal. Que como que tienen este trauma en su vida que los conflictúa tanto que la única manera que tienen de conciliarlo es como reviviéndolo, tomando el control dentro de eso y terminan un poco repitiendo el ciclo. Es un poco lo que pasa con este tipo. ¿Y por qué no lo cortan? Es lo que yo nunca he entendido. Porque tú, como ves en esta serie, es un tipo que emocionalmente no tenía muchos recursos. O sea, es un autosaboteador absoluto. O sea, cada vez que da un paso a favor de estar mejor, lo desda, lo retrocede. Hay mujeres que sufrieron algún tipo de abuso y después ellas al tener relaciones les gusta como repetir el episodio de abuso. Sí, sí, sí. O sea, es como la típica víctima de abuso que agradece. O sea, mira, hablando más simplemente, ¿no conoces gente que los padres tal vez le pegaban cuando eran niños y luego romantizan su pasado y le dicen no, pero ¿sabes qué? Me hizo bien. No, al revés. También existe gente que le pasó eso y que lo usan como palanca para victimizarse más todavía. Y a lo mejor no fue para tanto. También, también. O sea, al final son cosas irresueltas que pueden salir por cualquier lado. Pero todo es irresuelto. Todo es irresuelto. O sea, me acabo de inventar una teoría en la que... O sea, es verdad que un episodio violento puede tener un efecto en ti, pero es que yo creo que todo lo que te sucede al día, sea bueno, regular o malo, tiene un efecto en ti y no lo puedes calcular, no lo puedes medir. Entonces, me parece muy simplista pensar que solamente porque ciertos episodios sean especialmente espectaculares, sea lo único que te condiciona en tu vida. Pero es que no es siempre. Pero hay personas que les pasa eso. Porque como precisamente no lo saben solucionar o no tienen ayuda o no tienen muchos recursos para buscar una solución, terminan cayendo en eso. No es una condena. O sea, no es que no te tiene que pasar. Pero es verdad que en este tipo de casos sí está estudiado que mucha gente que son perpetradores antes han sido víctimas. Toma, comete una galleta. Te ganaste una galleta por esa conclusión. Estamos hablando de cosas muy complejas y seguro que habrá psicólogos que nos dirán que están viendo esto, porque esto se ve mucho entre los psicólogos. Este es el podcast número uno de los psicólogos. Dirán, pues no es del todo correcto, Jaime. Pues voy a precisar aquí en un post aquí en el... No, pero es que la idea es justamente eso, que la gente nos deje su opinión de trauma. Y ojo, yo no estoy diciendo que eso sea condicional. Yo creo que a mí me faltaron traumas de pequeño. Ah, sí? Son perrunas. Yo escucho a veces los traumas de otra gente y digo, si yo tuviera ese trauma, hubiera llegado más lejos. Porque siento que eso los impulsó a ser ahí. ¿No te pasó algún episodio violento así de niños? No. Me acuerdo. Mis papás nunca me pegaron. Aquí tampoco se les pega a los niños, ¿no? Bueno, depende de quién. Es cultural. Depende de quién, o sea. Quiere decir que antes se pegaba a los niños y hacen cuando un cachete. Ahora ya no. De vez en cuando. Pero por lo menos en Latinoamérica es súper común caerle a palos a los niños. A mí nunca me lo hicieron. No, a mí tampoco. Y creo que me faltó. Pero mi abuelo, a mi padre y a sus hermanos, sí. Creo que me faltó de vez en cuando una... Sí, no sé. Pero bueno, hay otro tipo de... Yo más bien no tuve el episodio, pero se lo voy a ocasionar a mi hijo para que... A ver si sale mejor que tú. No, porque como no lo hicieron, entonces yo no repito el patrón. Por él. Yo tuve un episodio violento en mi niñez. Entonces, no... O sea, a mí no me pegaban ni nada. Y además mucho menos, porque mis padres se divorciaron cuando yo tenía como seis años. Entonces, era súper mimado. Sí, sí, sí. Súper, súper... El pequeño príncipe de San Isidro, decía yo. Pero ese puede ser un trauma. Tus padres separados era el trauma. Sí, o sea, bueno, sí fue duro para mí. Yo me acuerdo de tener que lidiar con eso. Pero lo que sí me pasó, que a mí... O sea, me tuve como una especie de secuestro al paso. O sea, como que estaba con mi padre y nos secuestraron por un rato. Eso que viene de un tipo... Secuestro Express. Claro, como cinco tipos con armas y tal. Y nos llevaron en el auto de mi papá a dar unas vueltas. Y yo les preguntaba cosas. Suena que se los llevaron de paseo. Es que fue casi... Y aquí decía, ahí está montando. Porque subieron, nos llevaron... Igual los confundieron con un taxi. Bueno, no sé. Era una época muy heavy de Perú. Y esta gente tenía ametralladoras. Y no había venezolanos. No, no, todavía no habían llegado. Eran locales. Estos eran locales. Y eso fue muy loco. Y yo me acuerdo esos momentos de estar sentado en el auto con esta gente. Y preguntarle... Yo les preguntaba cosas a los... Tipo... ¿Me vais a matar? Para que... Mi miedo al silencio... No, era como... ¿Ya dónde nos vamos a...? Voy a llegar para... Pero tú sabías lo que estaba pasando. Más o menos, ¿no? Más o menos. O sea, lo entiendo... ¿Lo viste con la situación? Me acuerdo que era... Me quité el reloj y lo escondí. Para que no me lo robe. Lo sabía perfectamente. ¿Y cuál fue el clímax? Venga. Bueno, nos dejaron por ahí. Y se llevaron el auto y nos dejaron en una zona de Lima que en esa época yo no conocía. Y hoy tampoco. ¿Y cuál era la necesidad de llevárselos a ustedes también? ¿Le sacaron plata a mí? No, no. Era por el auto. Mi papá tenía una camioneta en ese momento que aparentemente se usaba... No sé. Porque después tuvo otra. Porque el seguro le dio otra. Y también se la volvieron a robar a él solo. Y después ya se compró otra. Y se había cambiado de auto. Y lo que pasó... O sea, el outcome positivo de todo esto fue que al siguiente día... Había coche nuevo. No, mi madre me llevó a comprar juguetes. Y me compré un montón de superhéroes. ¿No? Como para compensar Thor, el Capitán América, el Hombre Araña. Todo eso. Y ahí yo jugaba con eso. En ningún lado. Que le caiga a amenazar. Y claro. Era como... Sí, solucionen el Perú. ¿Y cuál es el clímax de lo de Woody Allen? Antes de que se acabe el episodio. ¿Cuánto queda? Nada falta en un rato todavía. Bueno. Ah, bueno. Cuando fue la primera vez, ella fue y tocó el telefonillo. Le dijeron que lo veía dentro de media hora. O al revés. No sé cuánto. En dos horas. Entonces se fue de compras, no sé qué. Se fue a desayunar enfrente. También de la casa. Que por lo visto era muy caro. Por supuesto. Era una zona bien de Nueva York. Era un edificio yo creo que solamente para él. Creo que era una casa de a lo mejor de dos o tres plantas. O cuatro plantas. Esos edificios neoyorquinos ahí que tienen su portero. Y volvió. Diciendo, voy a conocerle. Y le dijeron por telefonillo. O le abrieron. No sé cuándo abrieron. Que ese tipo de entrevistas tenían que concertarse con antelación. Dijeron, ¿qué edad tiene? Pero eso quiere decir que se consultó. Oye, hay una cómica española que quiere hablar contigo. O sea, eso sí puede decir, a mí me rechazó Woody Allen. Puede decir, sí, sí. A mí me rechazó Woody Allen. O a mí me postergó. Pero en casos que estaban abiertos. A mí me sorprendió la seguridad. Sí, seguramente si hubiera estado de buena, le hubiera dicho, bueno, qué pasa. Lo que pasa es que luego nos contó que había hablado con él. Para menos nos engañó. Entonces nos endulzó la historia diciendo que había hablado con él. Y que le dijo, no, mira. O sea, en este momento no... Y yo pensaba, pero si tú no seas inglés, ¿cómo podía hablar con él? O sea, y luego nos contó que estuvo a punto. Y es verdad que estuvo a punto. O sea, que además que... Ya, pero luego lo decoró. Hombre, claro que lo decoró, pero luego no dijo la verdad. Pero que está bien porque además es gente amable. Yo casi conozco así a Dave Chappelle. Eso te conté, ¿no? Sí, yo una vez estaba en Lima y tenía una reunión con una amiga para un trabajo, una cosa. Y mi amiga me dice, oye, y ella iba a ir a mi casa y me dice, mira, hay que cambiar la reunión a este hotel, que yo estoy en otra reunión aquí porque estoy aquí conversando con un amigo. Y me manda una foto, ella, así, con Dave Chappelle. Y yo como, a ver, ¿cómo que Dave Chappelle que está aquí, no? Y entonces yo enrollé cuatro porros. Y dije, seguro no tiene. Y se los llevo, para que tengas, ¿no? Esa puede ser mi entrada. Y fui. Y claro, Dave Chappelle había ido, había pasado por Lima para irse a Cusco y a Machu Picchu y tal. Y se había quedado en un hotel bonito donde mi amiga había tenido una reunión. Lo vio en la cafetería. O sea, tipo, pasó Dave Chappelle. Y ella le dijo, ven, vamos a tener una reunión. Sí, sí, sí. O sea, y entonces conversó un rato con él y tal. Y él se fue para arriba, para su habitación. Yo llegué y me quedé toda la tarde en el restaurante del hotel esperando que vuelva a salir. Así que de Chappelle, tengo cuatro porros. Sí, claro. Y mi amiga, bueno, conversó con él y él le preguntó sobre el stand-up. O sea, le habló del stand-up en Perú y le habló de mí. Entonces yo decía, bueno, por lo menos sabe, sabe que existo. Yo digo, así como él es mi referente en Estados Unidos, si a él le preguntan stand-up en Perú, que debe ser algo que se lo preguntan constantemente. ¿Has tenido la oportunidad? Sí, Jaime. Claro. Jaime Ferraro. Por lo menos tuvo la oportunidad de olvidar tu nombre. Sí, exacto. No sé si alguna vez lo oyó. A mí estos casi, yo tengo otro casi con Liam Gallagher. ¿Ah, sí? Tengo una amiga, Paula Meliveo, que vive en Málaga, que no sé por qué conoce a la gente de Muse. Entonces conoce a la manager o a la gente que lleva las giras y eso. Entonces vino Liam con su grupo este horrible, BDI, a la Riviera. Y me dice, ¿quiere Liam que le compremos una? Yo a veces digo, está loca. Dice, ¿quiere que le compremos una camiseta de España, de la Selección Española. Entonces fuimos a los chinos antes del concierto. Coño, y le van a comprar a los chinos. Y compramos la camiseta. Para ver, vas a comprar el original. Por eso es que no lo conociste. De la Selección Española. En total, que llegábamos allí. O sea, llevábamos invitados al concierto. Y entonces se lo da a alguien de producción. Y el caso es que al rato aparece él en el escenario con la camiseta que le anima de los chinos. Ah, la usó. Claro, la usó, la usó. Entonces, claro, estábamos acá al concierto, la gente se va, están recogiendo. Entonces su contacto le decía... Ella se quedó en plan, a ver si se puede tomar algo, porque le gusta mucho tomarse algo con gente famosa. Y entonces, no sé qué hablaron, que me dice, oye Luis, que igual, que solo puede entrar uno, no sé qué. Digo, no te preocupes, no tengo ningún problema. Yo no soy ese tipo de persona, yo me voy a casa tranquilamente. Tú no eres Marta Spencer, la Ranger. No, quiero decir, no, pero en general, el mundo de los famosos me impresiona muy poco, la verdad. A ver, si conoces todo bien, pero si no... Yo casi conocí a Daniel Zarco. Pero déjame acabar. El caso es que me voy a casa y tres horas después me dice, Luis, me estoy aburriendo, ¿te vienes? Digo, estamos en el hotel comiendo pizza y panchitos. O sea, como el plan menos... Menos fiestas, rockstar. Y es guapa también. Y me manda... Si no se está viendo, es muy guapa. Porque capaz el plan de Liam era... No, 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 no. O sea, yo creo que esa fase ya la han pasado. Hay casos que me mando una foto de ella con él y diciendo que se están aburriendo, comiendo en el post-show más... Claro, es un bolo, ¿no? O sea, panchitos y pizza. O sea, acabó y ya estaba... Podía haber ido, pero medio pereza. Después, cargar algo... Claro, además ya te vas a entrar a día con el pizza. No, además llegas como con una presión de que tú entonces tienes que entretener a Liam Gallagher. No. Porque no, estamos aburridos aquí, vente a entretenernos. No, y además... Ella está aburrida, ellos no. A lo mejor ella sí, pero ellos no. Y capaz que ya tampoco tenían muchas ganas de seguir ahí. O sea, tú llegas y tal vez Liam Gallagher habla tres minutos más y se va a dormir. O sea, no sé. A lo mejor llego y me toca hablar con el resto de la banda, que no me interesa nada. Claro, claro. Y tienes que hacer como, wow, qué interesante. Sí, no sé. Yo creo que también pasa eso que a veces cuando conoces a gente famosa, a veces es mejor no conocerlos. Porque también te puede decepcionar, ¿no? Como es que es la frase que dicen, que nunca conozcas a tus héroes porque te puedes decepcionar. Sí, 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 ¿no? O mata a tus ídolos, más fácil. Yo no puedo comer más esto. ¿Ves? Nah. Cada uno para cada uno. Son muy... Estos están más fáciles de abstenerse. Son muy regionales. Esto lo come la gente de los pueblos de Madrid, las aldeas. ¿De qué? De almendras, mira. Son perrunas. ¿Qué son las perrunas? Terribles. Bueno, para terminar lo de la serie, a mí sí me dio lástima la acosadora porque ella le dice lo de que te digo baby reindeer porque lo único bonito de mi infancia es que tenía un muñequito que se me parecía a ti. Y ahí sientes como ahí una tristeza. Es que se humaniza, ¿no? Pero eso es lo que hace la serie que es chévere. Pero te das cuenta que es una enferma. Que humaniza. Que ella es una enferma y tiene un problema. Uno, está claro que está enferma. Dos, obviamente la enfermedad tendrá un origen. ¿Tú nunca has tenido una acosadora o acosador? Yo he tenido... A ver, o sea, como eso nunca. Pero todos tenemos siempre... No hay idea de acoso, pero todos tenemos... Por ejemplo, a Comedy Central llegó una carta porno sobre mí. En plan rollo... Pues porno, en plan... Yo que quería hacerte. Me dice, Luis, ha llegado una carta a tu nombre aquí a la oficina. Digo, bueno, me dice, una tal no sé quién de... Creo que no sé si sea de Tenerife o algo así. Que parece que te quiere mucho. El caso es que... Y dice, bueno, pues léemela. Venga, te la leo. La abre. Me está puesto por teléfono. La abre y dice, a ver, no sé qué, sé cuántos. Cuando te veo, sé cuántos. Me gustaría tu barra de carne. Dice, Luis, no puedo dejar... Dice, Luis, no puedo seguir leyendo. O sea, esto es muy... Si quieres, bueno, cuando vengas tú, tú la coges y te la lees. En el escenario. Pero hasta ahí llegó, no sigue acosando. Claro, no, claro, no. Me refiero a... O sea, acosos no. Pero a lo mejor salidas de tono. O sea... Ah, bueno. Eso sí. O sea, gente que te dice cosas a veces. Yo he estado con gente que tú le dices, bueno, gracias y tal, no sé qué. Y de repente siguen caminando contigo. Y tú dices, bueno, yo voy para este lado. ¿Para dónde? Yo también. ¿En serio? Yo creo que vamos a un sitio privado, tal. Vamos. Bueno, que tú te quedas como... ¿Cómo le digo? No. Pero tú no estás invitada. Tienes que decirle y ya está. Pero es gente que está mandando la cara. Es complicado porque es alguien también que aprecia lo que tú haces. No, claro, pero igual, o sea... Pero no tiene... Pero obviamente tiene un... Ah, estoy hablando como dentista. Después le hago la cara. Me encanta como haces resinas. Mira, capaz que te sigue para ver si dura, ¿no? Es como quiero quedar contigo unos minutos porque después me voy y se me cae la huevada esta. No, bueno, y luego por redes también pasan cosas desagradables a veces. Pero bueno, es que yo creo que todo el mundo lo asume. Pero no, yo acoso no. A mí he hecho todo porque cuando alguien se toma más confianza de la cuenta, me tomo como un halago. Entonces no me siento acosado. O sea, que no llega al punto de esta serie. Es como, venga, va. Él alimentó mucho a ella y que es parte de la patología de él mismo. Claro, ese es el problema. Él se da cuenta. Como que él también, mira, yo sí le di a ella mucho pie a que llegara más. Sí, eso es lo que está chévere en la serie. Bueno, mentira, no le di mucho pie porque ella también es una enferma. A darle pie a alguien que está enferma es mucho pie para alguien normal. Pero una cosa no quita a la otra, ¿no? O sea, él es un tipo muy conflictuado. O sea, le habían pasado... Que necesitaba la aprobación de un desconocido. Bueno, como los comediantes. Pero oye, ¿qué comediante más malo, eh? Por cierto. O sea, qué ridículo. Lo que vieron, lo que mostraron era triste. Era muy triste. Lo que sabe hacer es escribir la serie. Eso sí está muy bien. Y en la vida real, supongo que habéis buscado también su stand-up en la... No he buscado todavía. Está el vídeo del quiebra de él. Donde él... No, 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 no. No hay nada de él. No hay casi nada de él. No hay casi nada. O sea, no puedes juzgarlo. Yo creo que realmente dejó el stand-up porque no se le da bien. Bueno, él mismo se pinta como un comediante... Fracasado. Sí, de frente desde que sale con el traje que sale y los props en la maleta. Sí, lo hace a propósito como para que vean que era una mierda de comediante. Claro, es increíble. Es increíble cómo puedes ser malo de una cosa y ser tan bueno en otra. Porque la serie está muy bien. Está muy bien escrita, además, porque plantea una situación y después, a través... Te metes mucho en la serie. El flashback te explica las cosas. O sea, el orden en el que él cuenta las cosas también está muy bien. Y actúa muy bien y es un actor y no tiene ningún tipo de pudor a la hora de contar nada. No tiene la paradigma del observador. Y ya con eso creo que he terminado. Sí. Vean... Vean... Vean Baby Reindeer. Y un saludo a todos los átomos que nos están viendo. Ajá. Que vean cómo nos comportamos con naturalidad. Que aprendan. Dejen los comentarios también si tienen algún trauma. Si no les gusta, capaz el próximo véanlo con los ojos cerrados y de repente actuamos mejor. Y que sugieran que quieran que comamos el próximo programa. Sí. Y síganos en las redes. Daniel Pistola, Jaime Ferraro, Luis Álvaro Cero. Álvaro. Luis Álvaro, pero con una cero en lugar de... Pero si busca Luis Álvaro, le sugiere Luis Álvaro Cero. Ajá, ajá. Y ese es él. Tengo mucho engagement, ¿eh? Adiós. Chao. 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 Chao.